Buenos días, soy Ricardo Denucci, secretario de Salud de la Municipalidad de José C. Paz, en la cual, por intermedio de nuestro señor Intendente, en la cual nosotros mandamos nuestros operativos a distintas partes de acá de José C. Paz, también está dirigida por la Concejal Mita Díaz. Acá le voy a presentar a los profesionales, en la cual le van a explicar sobre el tema del coronavirus. Sí, bueno, buenos días, soy el doctor Nicolacía, soy director de atención médica, y estamos acá abocados, como bien lo decía el señor secretario, por, digamos, por iniciativa del señor Intendente Mario Isi, con los distintos eventos y campañas en cuanto a toda la población paseña, por el gran temor que despertó el coronavirus, ¿no? El coronavirus, bueno, uno dice el pánico y el temor de la población porque tiene un vecino que tose, estornuda, tiene un poco de fiebre y ya es el coronavirus, o sea, es el pánico generalizado y eso es lo que hay que poner, calma, calma a la población con este tema del coronavirus. Por supuesto, las medidas de alarma y pautas de alarma sobre el tema del virus en particular, pero en realidad siempre es la atención, el control, hay distintos eventos en distintos lados de José C. Paz para cualquier inquietud estar con la población. Igual ahora, bueno Mario, con el tema de lo que es el coronavirus, generalmente esto es medida de prevención, más que nada, ¿no? Bueno, buen día, señor doctor Diamante de Epidemiología, fundamentalmente es prevención. Aparte, en este momento casos sospechosos sí o sí tienen que tener un nexo epidemiológico, que es haber regresado de las zonas donde tenemos coronavirus. Así que cualquier vecino que en este momento contraiga un estado gripal y no tenga esta situación, no puede ser concedor coronavirus. Insistir con la medida de prevención, como es el lavado de manos, lavado de manos con agua y jabón, con alcohol, toser en el ángulo de antebrazo y codo, tratar de evitar los sitios con aglomeración de gente. Y bueno, realmente lo que se conoce en la actualidad es que el predominio de los casos de coronavirus han sido en personas mayores y con situaciones de enfermedad que los hacen inmunocomprometidos. Entonces, hay una situación muy importante, ya estamos por recibir la vacuna contra la gripe, calculo que será a fin de este mes. Entonces, es importante que ese grupo de personas se vacunen, porque la competición sería importante si además de la gripe H1N1 contra el coronavirus. Y después, bueno, esperar los acontecimientos, no entrar en pánico y, bueno, mantener la casa aireada. No comprar barbijo por comprar, digamos, bueno, es un tema que todo el mundo sale corriendo a comprar un barbijo, no, voy a comprar un barbijo, por la duda, que no me contagie. Bueno, realmente no es así, o sea, el que usa el barbijo es el caso que viajó, viene del exterior, digamos, donde se puede haber una sospecha, ese es el que va a usar el barbijo y no, digamos, la población general. Sí, en realidad el enfermo y los convivientes del enfermo. Exactamente. Esta sería la indicación. Que eso es lo fundamental para que la población esté enterada de esto, porque el pánico es tan que de pronto me parece que no es tremendo porque uno ha de conocer... Y quizás la desinformación y todo el bombardeo periodístico donde se escucha muy poco hablar a profesionales y espectoros que realmente conocen el tema y que tranquilizan con sus palabras, a veces, bueno, que influye también. Así que tranquilidad y prevención. Fundamental. Bueno, también así le quiero decir a invitarlo a los vecinos de José C. Paz, que en distintos lugares acá de nuestro distrito, también en las plazas se hace como mecan operativos para el tema de las vacunaciones, que es en la cual tenemos todos los profesionales que en la cual están indicando. Y también le quiero agradecer a nuestros profesionales por darles la información a todo el vecino.